Hola, buenas. ¿Quién es? Hola, buenas. Hay que ando buscando como implementos para boxear, como guantes, venda, protector. Perfecto, espera dos minutos. Ya. ¿Están listos? Entonces es hora de combate. Pesando 90 kilogramos y midiendo 1.85 metros de estatura directamente de Santiago de Chile. Él es... Alejandro Rodríguez. ¡Alejandro! ¡La máquina de matar Rodríguez! Mira, está ahí, encontré dos. ¿La llevo? Sí, la llevo. Ingresa a Gimpro.cl y también visita nuestra tienda en Manzano 346, porque en Gimpro estamos contigo. ¿osurea? ¿ instrumento? ¿que... ¿ВОем? ¿んですion? ¿porque? ¿Porque... ¿ver진os odio? ¿porque? Gracias.